Che, el que nos salta es un aburrido, ¡vámonos, che! A saltar, ¡vámonos! A saltar, ¡vámonos! A saltar, ¡vámonos! A saltar, ¡vámonos! Y en las hallas un colón y un acordeón servillera Zapatearse quien se fuera con este estilo campero Y abran cancha compañero, va a seguir amaneciendo Y en las hallas un colón y un acordeón servillera Y en las hallas un colón y un acordeón servillera